Bueno, pues si uno conoce las historias de las instituciones educativas, se da cuenta pues de la importancia que han tenido a lo largo pues del desarrollo de Río Verde y el Colegio de Estudios Superiores Río Verdense, pues tiene un especial interés porque es la segunda preparatoria que hubo pues formalmente, oficialmente en Río Verde y además es reconocida por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con quien hay una excelente comunicación y una excelente pues relación institucional. Bueno, pues esta institución en el colegio desde hace ya algunos años no solamente ofrece educación media superior, sino también educación superior e incluso posgrados, lo cual es sumamente importante porque hay mucha gente que se traslada a otras regiones para hacer estos posicional. Para hablar de estos temas y de otros, por supuesto, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al licenciado Jorge Omar Martínez Jiménez, quien es subdirector de esta institución educativa. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por venir. Gracias, Roberto. Buenos días. Pues sí, como lo acababas de comentar o lo acabas de comentar, realmente ya tenemos más de 35 años funcionando como una institución educativa y pues actualmente ofrecemos más que solamente bachillerato. La gente nos ubica sobre todo por el bachillerato incorporado a la Universidad Autónoma, pero pues nuestra oferta se está extendiendo. Queremos ofrecerle una opción a cada uno de los individuos de la sociedad rioberdense que tengamos algo que ofrecer para ellos en términos educativos. Entonces, pues darle a conocer un poquito a tu público toda la oferta que manejamos. Ahorita estamos todavía en época de inscripciones. Por ejemplo, para la prepa, pues además comenzamos en septiembre. Entonces, es el mes más intensivo en el que normalmente nos llega la gente. Así es. ¿Ya tienen la fecha del inicio de la prepa? Sí, comenzamos clases el 16 de agosto. 16, ya a la vuelta de la esquina. Así es, prácticamente comenzamos. Entonces, pues el objetivo es dar a conocer a tu público un poquito las promociones que tenemos, un poquito la oferta que manejamos, que se animen, que vayan y nos conozcan. Porque mucha gente nos ubica específicamente por el bachillerato, pero desde hace algunos años establecimos vinculación con otras universidades. Por ejemplo, trabajamos con la Universidad de Educación Productiva y actualmente estamos trabajando con la Universidad del Sureste. Para la cuestión de las licenciaturas y las maestrías. Entonces, somos una institución sumamente versátil que te puede ofrecer algo en particular. Claro, las instalaciones de ustedes son en Héroes Potosinos, ¿no? Sí. Muy cerca de Porfirio Díaz. Exactamente. Es una ubicación ideal, ¿no? Ándale, estamos ahí en Héroes Potosinos 343. La gente luego nos ubica, hay que decirlo, luego nos ubica más como en vez de Colegio de Estudios Superiores de Uruguay, nos ubica como la Leiva. Es parte de la historia que tiene la escuela. Pero sí, efectivamente, seguimos ahí en Héroes Potosinos 343. Estamos todos los días de 8 de la mañana, 3 de la tarde. Pueden ir los jóvenes, pueden ir los interesados, pueden ir los papás a pedir informes. Y estamos de lunes a sábado, eso es importante. Entonces, cualquiera de las personas que estamos ahí te vamos a atender y con todo gusto estaremos dándote informes. Oye, ¿qué saben? ¿Presencial o no presencial en agosto? Mira, está un poquito extraña la situación. Hace como unas dos, tres semanas vinieron autoridades de la Universidad Autónoma, nos dieron visto bueno para iniciar presencial. De hecho, más que visto bueno, nos dieron indicaciones para iniciar presencial. Curiosamente, bueno, termina la cuestión electoral y cambia el semáforo, ¿verdad? Esta cuestión, hasta el momento la indicación que tenemos es que siga presencial. 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 Esa es la última indicación. Esa es la última indicación que tenemos. Sí hay algunas consideraciones especiales. Obviamente, bueno, nosotros tenemos ahí todo el protocolo sanitario, aplicación de gel, la cuestión de los cubrebocas, los estudiantes con sana distancia y demás. Posiblemente esté un poquito hibridado, por ejemplo, que algunos días algunos grupos vayan y otros días vayan otros grupos presencialmente y los otros tendrían las clases en línea, entonces se irán altercando. Pero, pero de que es un regreso parece ser que es un hecho que regresamos. Presencial, bueno, como siempre los maestros van a ser los más afectados, ¿no? Son los que van a estar trabajando doble, ¿no? Con lo presencial y con los de casa. Fíjate que nosotros, nosotros hicimos una adaptación de nuestras aulas. Entonces, de hecho, durante toda la pandemia nuestros maestros transmitieron desde la misma escuela. Entonces, ya están acostumbrados a estar cambiando de foco en que con lo que te están transmitiendo en vivo a los estudiantes que están en casa. Y, por ejemplo, si se te iba la luz, si te cortaban el internet, si tenías algún problema con tu equipo, podía ir el estudiante a tomar su clase ahí solito, con su cubrebocas ahí con el docente. Entonces, ya lo estábamos trabajando así. Claro, había oportunidad de hacerlo. Para quienes, vamos a hablar de la prepa, para quienes quieren estudiar la prepa, ¿hay alguna restricción o más bien está dirigido a quién? Ok, el primer bachillerato, que sería el escolarizado, de lunes a viernes, está dirigido a gente que va agresando de secundaria. Alumnos, muchachos, ¿verdad? Jóvenes. Aquí tenemos vinculaciones con secundarias grandes aquí en Río Verde. Y, pues, sí es cuestión de ir a preguntar porque les podemos ofrecer hasta una beca del 50%, dependiendo de la institución de procedencia. Y después tenemos otros bachilleratos. Por ejemplo, tenemos prepa en línea y tenemos bachillerato sabatino, que va de los 16 años, dirigido a gente de 16 años en adelante. No hay un límite dado. No hay un límite dado. Entonces, si tú ya trabajas, si tienes familia, si ya tienes otro compromiso, pero quieres terminar el bachillerato, puedes realizarlo los sabatinos o en línea y se puede realizarlo. Así es. ¿Esta situación de la vinculación con secundarias, cómo cuáles? Por ejemplo, con la Benito Juárez, con la Leona Vicario, con la Dolores Herrera. Son secundarias fuertes, grandes, con las que tenemos unas vinculaciones fuertes y que les podemos ofrecer desde un 30 hasta un 45, un 50% de beca. Así es. Bueno, pues, esa es una muy buena información para quienes nos están escuchando. Y que no han decidido, pues, dónde van a estudiar sus hijos en el caso de escolarizado. Pero, pues, tenemos grandes historias de esta universidad, de esta universidad y de esta preparatoria de hombres y mujeres ya insertados en la vida laboral y que sacan su preparatoria o sacan su carrera. Me da mucho gusto porque siempre el director nos invita a las graduaciones y todos, cada año, cada seis meses más bien, es un gusto observar a los egresados de que es parte de la superación personal ahí en esta institución. Sí, sí, definitivamente. Y es curioso que, pues, parte de nuestra historia es ya recibir a veces hasta los hijos de exalumnos que tuvimos o incluso ya nos están tocando los nietos, ¿no? Entonces, sí, tenemos opciones también. La cuestión profesional, en el caso de las carreras, pues, son carreras con duración de tres años, cuentan con su registro de validez. Son carreras que estamos ofertando ahorita derecho, trabajo social, contadoría pública, lo que es pedagogía, administración de empresas. Y tenemos otros permisos que queremos abrir. Por ejemplo, tenemos el de Mercado Técnico Internacional, administración de centros de salud y lo que es ingeniería industrial. Actualmente, estamos incluso en proceso y queremos ya aperturarla lo que es psicología también. También psicología. También psicología. Entonces, pues, ahora sí que es la oferta que ofrecemos en cuanto a licenciaturas. Terminan los muchachos a los tres años, pueden tramitar su pasantía, pueden tramitar su titulación, su cédula profesional. Y, pues, que la gente nos conozca, que vea que somos una institución seria, que pueden ir a terminar su carrera. También es importante porque hay personas que a lo mejor dejaron trunca a una formación y quieren concluirla, lo pueden hacer con nosotros. También podemos revalidar sus estudios anteriores. ¿De universidad? De universidad, efectivamente. ¿En cualquier universidad que hayan estado? En cualquier universidad. Bueno, siempre que tenga su registro de validez, claro que sí. Con todo gusto, en cualquier universidad que hayan estado, les podemos revalidar. Esa es una buena noticia, porque aparte estos tres años, luego se pasan muy rápido, ¿no? Y se arrepiente luego las personas de no estudiar. Oye, ¿a qué teléfono se pueden comunicar para colocarlo en pantalla para recibir más informes? Sí, claro que sí. Mira, es al 487-872-3370. Muy bien. Es nuestro teléfono de pico. Ese es el de las oficinas. Ajá. Igual les podemos dar el de un servidor. 44-44-2805-64. Muy bien. WhatsApp. Por supuesto, ahí pueden, el primero pueden pedir información llamando y el segundo, que van a aparecer en pantalla, lo podrán hacer a través de WhatsApp para recibir esta información. También es concluir bachillerato, ya pueden entrar a la universidad o, si estuvieron en la universidad, poder revalidar. Así es que no hay tampoco límite. Así es. No hay pretexto en límite. Oye, ¿y los posgrados? ¿Qué onda con esto? De los posgrados. Los posgrados son programas nuevos, son programas que cuentan con su registro de validez y tienen duración, dependiendo del programa que escojas, entre un año, cuatro meses y dos años. Sí. Son clases sabatinas por la tarde, un poco presenciales, un poco a distancia, hay un poco de todo. Y son planes que, bueno, buscan que profesionalices tu acción laboral o la titulación que tú ya tienes, pues la especialices. Entonces, estamos ofertando ahorita, por ejemplo, lo que es educación con formación en competencias profesionales, educación especial, derecho penal, derecho laboral y maestría en administración. Son las maestrías que estamos manejando ahorita. Así es. Pues esas no las encuentran uno a la vuelta del esquema. No, 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 no. Realmente son pocas, por no decir casi nulas, las instituciones que aquí manejan maestrías. Entonces, ya estamos aperturando con eso. Y si la gente va y se anima ahorita que están iniciando los grupos, que estamos promocionando las maestrías, les hacen un descuento ahí adicional. Entonces, con todo gusto que la gente vaya y pide informes a Héroes Potosinos 343. Y vamos a ver cuál es la mejor opción que les podemos ofrecer. Así es. Oye, entonces, a ver, ¿me repites lo de las maestrías? Sí. ¿Lo de los posgrados? Claro que sí. La primera es, se me quedó ahí medio confusa la primera. La primera es educación con formación en competencias profesionales. Ajá. Que va dirigida, por ejemplo, a profesionistas que quieren, bueno, a profesionistas que quieren especializarse en educación. Que no necesariamente tienen que tener una formación afín anterior. Por ejemplo, la semana pasada nos estaba pidiendo informes varios ingenieros que querían, de alguna manera, especializarse en educación. Lo pueden hacer. No hay ningún problema. Se puede realizar. Se pueden realizar su posgrado. A veces hay muchos profesionistas dando clase, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y dicen, es que es muy bueno, pero es muy duro y no sabe cómo tratar y ese tipo de cosas. Sí, sí, que luego es la crítica que les hacen, ¿no? Pues es que tienen el conocimiento, pero no la pedagogía. Básicamente es eso. A veces es eso. Básicamente es eso. Entonces, la maestría en educación con formación en competencias profesionales busca formarlos en el área de educación, dándoles los principios pedagógicos y, aparte, entrenarlos en el sistema por competencias. Exactamente. Conocimiento pragmático, conocimiento cognitivo, conocimiento, pues ahora sí, que actitudinal. Entonces, quiere formarlos en esos tres campos. Entonces, les da el énfasis para desarrollar programas, intervenciones educativas que vayan encaminadas hacia ese sistema. Esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena. Es buena. Es nueva. Es. Me refiero con ustedes. Sí, es nueva con nosotros. Y yo creo que sí es la que vemos que tiene mayor interés por parte del público. Sí, por supuesto. Es decir, eres ingeniero, eres abogado y amplías tu espectro de capacidades y de poder trabajar en muchísimos lados. Sí, definitivamente te abre más oportunidades laborales y otro tipo de oportunidades. Así es. Bueno, luego hay derecho penal. Educación especial. Educación especial. Maestría en educación especial, bueno, dirigida a formar profesionistas. Aquí sí tienen que estar un poquito más involucrados ya en el área educativa porque, pues, los especializa ya hacer intervenciones, pues, de trabajar con gente con necesidades educativas especiales, ¿no? Bueno, de ahí nos brincamos, bueno, ya el área jurídica, derecho penal, derecho laboral, las actualizaciones que hay ahorita en el sistema jurídico y, pues, los hace especialistas en alguna de estas dos ramas. Entonces, si te interesa la cuestión penal, pues, puedes ir a preguntar y definitivamente especializar tu formación en derecho hacia esa rama, ¿no? O la cuestión laboral, pues, estaremos trabajando en empresas, instituciones de trabajo, etcétera. Pues, vamos, vamos por ese lado. Claro, y también el derecho laboral que está teniendo tantos cambios actualmente en la legislación federal y estatal. Y luego me llamó la atención de la universidad esta otra carrera de administración de hospitales. Administración en sistemas de salud. Sistemas de salud. Así es. Sí, lo que, bueno, regresando a las licenciaturas. Ahí en ese caso, bueno, lo que se busca o el objetivo de estas carreras, de esta carrera en particular, es formar profesionistas que tengan conocimiento, pues, de las normas oficiales mexicanas, de todos los estatutos. Claro. Que conozcan, pues, cuáles son los sistemas de calidad que se manejan en la institución, pues, de salud. Así es. Y, pues, que la pueden administrar, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ahorita, bueno, que estamos en una cuestión, en medio de una cuestión importante de salud. Sí, nos tomamos cuenta de la importancia, ¿no? Puede ser, puede ser un auge ahí, ¿no? Y ahí están todos los empleados de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISTE. Ahí está esta oportunidad de profesionalizarse, porque hay muchos que llegan ahí, pues, a veces sin tener estudios que los avalen, ¿no? Exactamente. En el sindicato y ese tipo de cosas. Y están ahí incluso las secretarias, ¿no? Que a veces les puede faltar cierta capacitación. Pues, ahí está esta gran invitación que hace el Colegio de Estudios Superiores, que ya no solamente es preparatoria, como lo hemos dicho, sino es un centro, pues, de evaluación de estas dos universidades y también ahora con la posibilidad de los posgrados. No sé si se nos pasa algo más, Iniciado. Bueno, nada más, nuevamente invitar a tu público que vaya, que nos conozca, que pide informes, que aproveche becas, promociones que tenemos ahorita, que comenzamos bachilleratos en agosto, que comenzamos licenciaturas y posgrados en septiembre, que estamos en momento de inscripción. Y, bueno, que nos conozca. Hay por ahí una revista digital de nosotros circulando, que es la Guía de Oferta Académica 2022. Ahí vienen todos nuestros programas educativos, te enlaza la página, puedes conocer los programas de materias de cada uno de estos programas. Puedes conocer incluso a los docentes representativos de las carreras. Y en el caso de bachillerato, hasta trae unos enlaces para que veas la clase muestra del profesor. Entonces, bueno, no sé qué, otras escuelas no están trabajando así. Le digo, realmente fue una adaptación totalmente digital ahorita a la publicidad. Andamos también circulando ahí en YouTube y si quieren apartar una cita, pueden hacerlo vía inbox en arroba ccrioverdense, arroba colegioreoverdense, también en nuestra página, universidadrioverdense.com. Ahí en contacto hay un preregistro y nos ponemos en contacto contigo o a los teléfonos que les acabas de dar. Que están apareciendo en pantalla, no, pues sin duda hay que actualizarse, modernizarse, porque si no, pues se gana la batalla. Y bueno, pues ahí habla también de la transparencia con la cual se maneja esta universidad y esta preparatoria es una de las más conocidas en Río Verde y que ha egresado pues a cientos, no sé si a miles de estudiantes ya en sus más de 36 años de historia en Río Verde. Ha estado en varios puntos y en todos ha sido emblemático, la recuerdo mucho, por ejemplo, a un costado de lo que es actualmente finanzas, ahí en la esquina de Moctezuma y 5 de mayo, pues ahí también era un edificio pues muy bonito. Y el de ahora, pues antes lo conocemos como el cuartel, así no sé si tú estás muy chavo. No, pero sí, toda la gente me lo dice. De hecho, una anécdota curiosa hace, qué será, como hace como dos años. Sí. Iba yo saliendo y había unas personas mayores, estaban ahí, estaban ahí en recepción. Entonces dije, bueno, querrán informes sobre bachillerato, pero eran varios. Entonces yo cuando salgo me dice, oja, ¿nos dará permiso de tomarnos aquí una foto? Es que aquí hicimos el servicio. Servicio. Sí, adelante, adelante, tómense el servicio militar. Sí, adelante, tómense todas las fotos. Es que tenemos muy buen recuerdo de aquí. Bueno, adelante. Sí, y todavía conserva pues precisamente esa parte que recordamos a aquellos que rebasamos un poco los 40 años de edad. Bueno, este es un lugar sin duda muy importante para estudiar, un lugar ideal por sus instalaciones y esperemos que ahora que comiencen ya sus cursos, ya lo vimos la primera quincena de agosto, pues lo puedan hacer de forma presencial, por supuesto, con todos los cuidados sanitarios. Licenciado, muchas gracias por tu tiempo y aparte pues vamos a conocer pues esta oferta, porque la educación es realmente el futuro de la sociedad, sin duda. Exactamente. Y ahorita la educación con todo lo que nos está ocurriendo, pues todavía más. Por supuesto, y también la elección de las carreras y de los posgrados, pues con lupa, o sea, los eligieron muy, muy bien para las necesidades que tiene nuestras ciudades, los municipios aquí en la zona media y eso es muy importante. Y la invitación a todos aquellos que ya están insertados en la vida laboral, pues a que salgan de esta zona de confort. Exactamente. Decir, no, pues yo aquí ya me quedo, voy a hacer lo mismo, ya tengo mi base, ya tengo mi sueldo, me faltan, pues me faltan 22 años para jubilarme, pero pues yo sigo haciendo lo mismo hasta que me jubile, ¿no? Hay otras posibilidades. Sí, hay otras posibilidades, sin mencionar que hay, si hay, si nos pasa mucho, nos llega gente que tiene su lugar de trabajo, bueno, ya tiene su formación, ya están acomodados, como lo acabas de decir, pero también a veces les piden ciertos requisitos, si quieren recibir algún otro tipo de beneficio. Entonces, pues también tuvimos oportunidad para ellos, definitivamente. Por supuesto, bueno, pues ahí está la gran opción. Héroes Potosinas, casi esquina con Porfirio Díaz, es el Colegio de Estudios Superiores Reverdense, que se convierte también en todo un centro de, un centro universitario y de posgrado.